En medio del Mundial, una estrella del fútbol inglés cambia de aire. Wayne Rooney jugará esta temporada para el DC United de la MLS estadounidense, según The Washington Post. El diario informó que el actual delantero del Everton firmaría por 13 millones de dólares por dos años y medio, por lo que sería el jugador mejor pagado en la historia del equipo. El inglés no podrá jugar para el United hasta el 10 de julio, cuando se abran las transferencias de la Liga. El jugador viajó a Washington el mes pasado y conoció el nuevo estadio del club, que se inaugurará a mediados de julio. El United se ubica en la parte inferior de la tabla en la Conferencia Este, y luego de la llegada de Rooney tendría 20 partidos restantes, 15 de ellos en casa. Rooney anotó 11 goles en la temporada pasada en Inglaterra, incluido un hat-trick ante el West Ham en noviembre. El ejército de la República del Porco del Pequerista Conferencia Este, en la Happi, en el Mariana, y el resto de los dos años en la época de la Comunidad de la Comunidad de México se aplica el polonación de la Comunidad de Chile y el怎么了. El Mahino papáe va a la와라며 a la Junidad de México, la Comunidad de México, en la Comunidad de México, en el Parti de México. Gracias.